Con Mario quisiera baicholita, cerveza, pateña, margarita Con Mario quisiera baicholita, cerveza, pateña, margarita Quisiera casarme baicholita, con una pateña, margarita Quisiera casarme baicholita, con una pateña, margarita Acaso no quieres a ello callar, quizás cuando cenas Margarita Acaso no quieres a ello callar, quizás cuando cenas Margarita Acaso no quieres a ello callar, quizás cuando cenas Margarita Acaso no quieres a ello callar, quizás cuando cenas Margarita Gracias por ver el video